Con la mula, madre. Al sur del Cesar, un hombre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes. Se trata de Mario Torres, quien de acuerdo a la información que se ha dado a conocer por parte de la comunidad, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer impactó contra una tractomula. El siniestro ocurrió exactamente entre la vía Aguachica y Gamarra-Cesar. Torres quedó varios metros del lugar del impacto con una de sus piernas fracturada, siendo trasladado en una ambulancia al centro médico más cercano. Se conoció que el hombre amante del fútbol reside en el municipio de Gamarra. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.